Al estar cerca de cumplirse el primer aniversario de las batallas por Celaya, Francisco Villa en afán de darles descanso a la tropa, había disuelto temporalmente la división del norte para internarse en las montañas con un minúsculo grupo de leales hombres y establecer una guerra de guerrillas. El propósito de ir a la sierra no es del todo claro, se dará un tiempo y bajo el entorno de la noble naturaleza definirá las acciones consecuentes. De lo que no existen dudas es de que se encuentran colerizado con sus proveedores de armas y municiones, de quienes se especulaba habían entregado previamente a su derrota materiales de guerra defectuosos cuya función fue inadecuada. El 17 de febrero de 1916, la guerrilla de Villa acampa en la hacienda de San Jerónimo, a la periferia del municipio de Namiquipa, Chihuahua. En su plaza reclutan voluntarios sanos que cuenten con buenos caballos. Se hacen de 400 hombres bien armados, pero con escasez de municiones. El perpetuo dilema de la revolución mexicana, ya que todo iba para la guerra europea. La composición de la columna que acompaña a Villa incluía voluntarios, su estado mayor y un montón de veteranos, a excepción de los vaqueros. Así que sin comentar sus planes con nadie, partan hacia el noroeste con destino incierto para la tropa. Un día, sobre la marcha, Lauro Treviño Delgado, que era un antiguo soldado villista de Namiquipa, había sufrido una herida en la pierna y había regresado a su pueblo natal. Fue reclutado con otros 30 hombres y enviado al campamento de Villa para tomar parte de la operación militar. Al llegar, le suplicó a su antiguo jefe que le permitiera volver a casa porque la herida le impedía cabalgar. Pero Villa no le creyó y lo mandó fusilar. Por suerte, para Treviño, Nicolás Fernández, que lo conocía bien, accedió a intervenir por él. Y finalmente, Villa le perdonó la vida con la condición de que los acompañara a la expedición. Definitivamente, el contingente insurrecto estaba muy lejos de los entusiastas guerrilleros que el caudillo había comandado en los primeros años de la revolución. Por primera vez, había reclutas forzados, de los que se teme puedan desertar en cualquier momento. Sus comandantes ya no eran dirigentes regionales de gran renombre local, como lo habían sido Calixto Contreras, Toribio Ortega o Buena. El 22 de febrero, Villa convoca reunión a su Estado Mayor y, por fin, les comunica con precisión su destino. Atacarán Columbus, Nuevo México, un lugar cruzando el borde fronterizo en los Estados Unidos, semidesértico, donde reinaban cactus y mezquites, frente al poblado mexicano de Palomas. 45 kilómetros al sur de Deming, en el condado de Luna, Nuevo México. Columbus fue fundado en 1891 y que para 1915 tenía 700 habitantes. Básicamente solo era un campamento militar que salvaguardaba la frontera, con 532 soldados y 21 oficiales del decimotercero batallón de caballería. No tenían luz, no había electricidad ni gas y contaban con pocas lámparas de queroseno. Una llanura a la que el ferrocarril la atraviesa de oriente a poniente y por una carretera de sur a norte. Los motivos de ese ataque incidían directamente con las formas que los conspiradores estadounidenses habían tomado en contra de los propósitos de Pancho Villa. Lo apoyaron incondicionalmente al ser una imagen western sumamente rentable para su emergente cine hollywoodense de inicios de siglo. Villa, sin embargo, se encontraba enfurecido. Se disponía a vengarse del súbito espaldarazo que los gringos le dieron tras el reconocimiento de Carranza. Durante la revolución en Sonora, en pleno pleito entre Villa y Carranza, Washington autorizó a carrancistas armados el libre paso de cruzar en tren dentro de Estados Unidos para llegar a Agua Prieta, Sonora. Según se cuenta que en la reunión del 22, el centauro pregonó lo siguiente. Vamos a pegarles a los gringos en su propia tierra y de paso buscar al que nos estafó con el parque. La columna se interna en la Sierra Madre, con un total de 573 hombres de una constitución heterogénea. Procedentes de Chihuahua, de Durango y otros de Sonora, con numerosos guerreros yaquis. Villa venía montando a canciller e iba escoltado por los 105 dorados dirigidos de Ernesto Ríos. La consigna es simple, viajar solo de noche, no encender hogueras y haciendo campamento de día. A la vanguardia va 90 hombres a cargo del Mano Negra. Candelario Cervantes, un hombre de baja estatura, con ojos brillantes y muy moreno. De Namiquipan. Luego, las partidas de Pablo López, el matador de estadounidenses en Santa Isabel. Luego, Nicolás Rodríguez, uno de los veteranos de la revolución de 1910. Con Francisco Beltrán, que dirige un grupo de sonorenses y Juan Pedrosa. Un grupo de cinco hombres, entre los que se contaban los coroneles Cipriano Vargas y Carmen Ortiz, se adelantaron a investigar la situación de Columbus y del poblado fronterizo limítrofe del lado mexicano Palomas. Fueron comisionados a averiguar cuáles eran las propiedades, domicilio y donde duerme Samuel Rabel, el lituano que le vendió las supuestas balas defectuosas a la División del Norte previo a las batallas de Zelaya. Su comisión incluye levantar un croquis de la población, de la estación del ferrocarril y, sobre todo, las horas de los relevos de las guardias del campamento militar. Y descubren que un aproximado de 550 elementos componen la guarnición. El 7 de marzo, en una marcha serrana que normalmente se hace en cinco días a lomo de bestia, llegan a Boca Grande en 16. Villa, con todos los rodeos del mundo, se tomó la cautela y ha disimulado su objetivo. Estaba con 400 hombres al sureste de Columbus, 15 millas al oeste y 50 al sur donde había robado ganado en Palomas Land años atrás. El mismo 7, la prensa de El Paso advierte que se aproxima a un ataque incierto de los villistas en la región. Por ende, el coronel Slocum, jefe de la guarnición, ordenó aumentar las patrullas y las guardias. Pero el sentido de esta aproximación de Villa a la frontera no está claro para los gringos. Al otro día, Villa recibirá indicaciones exactas de la ubicación del Hotel Rabel, el banco y el campamento militar. E incluso, le comentaron que había una guarnición de 75 carrancistas en Palomas. Samuel Rabel, emigrante judío lituano, que tras haber sido empleado comercial en El Paso, puso en Columbus una tienda junto con su hermano Louis, la Rabel Brothers Merchancy, en el Boulevard Street. Vendían materiales de ferretería, herrería, utensilios de cocina, botas, ropa, telas y rifles, pistolas y municiones. Durante varios años, desde 1913 al menos, los Rabel habían sido proveedores de Villa, enriqueciéndose con la venta de armas y municiones. En ese momento del ataque, tenían dos tiendas y dos hoteles. El Manonegra le dijo erróneamente a Villa que la guarnición solo tenía 50 hombres, y que finalmente se podría tomar en dos horas. Antes de la decisión final de atacar, el propio Villa subió en misión de reconocimiento a una colina desde la que dominaba el poblado. Regresó lleno de dudas. Dijo que no tenía sentido sacrificar el número de vidas que iban a perder, solo para tomar una ciudad sin importancia como lo era Columbus. No obstante, probablemente él y algunos otros opinaron que desistir del ataque podría desmoralizar más a los leales que aún quedaban. Así que finalmente accedió, y los hombres recibieron órdenes. La madrugada del 9 de marzo de 1916, los invasores en fila india van descabalgados pie tierra por el tajo del río con el rifle en la mano. El número de villistas que participaron en el combate de Columbus ha sido materia de extraña controversia, entre 400 y 589. A bien, Villa dio órdenes al Manonegra Cervantes y a Nicolás Rodríguez, detuvieran a Sam Ravel y le prendieran fuego a todas sus propiedades. Y les recordó a todos, textualmente, Mucho cuidadito con las mujeres y los niños y ancianos. ¡Me los respetan! Designó al jefe Pablo Gómez el ataque a la estación del ferrocarril, el telégrafo y la oficina de telefonías. José Manuel Castro quedó encargado de sacar el dinero del banco, y prenderle fuego. Beltrán atacará el campamento Furlong y Ríos los hoteles Commercial y Hoover. Villa dejó 20 hombres cerca de un agujero en una alambrada. Y él, el Estado Mayor y la escolta, en una zanja bajo la loma, desde donde comandarán el combate. Y al final, a las 4.25 de la madrugada, en un grito unísono de entusiasmo, se levantó aquella buchedumbre, pregonas que estremecían el suelo americano. A los gritos de ¡Viva Villa! ¡Viva México! ¡Yanquis! El asalto tomó totalmente por sorpresa a los defensores y habitantes del pueblo. Entraron en dos columnas, dirigidas por Francisco Beltrán, Martín López, Pablo López y Candelario Cervantes. Una que iba hacia la derecha, hacia el campamento militar, y otra que rodeaba para entrar al pueblo. En el campamento solo estaban dos oficiales, lo que contribuyó al caos. El primer tiro lo dio un sentinela estadounidense, el cabo Griffith, un tiro al aire que le costó la vida. El mayor Tompkins no se incorporó a su tropa porque su casa estaba rodeada de bandidos, y habían tres mujeres que no podía dejar solas. El capitán Rudolf Smyzer se escondió con su mujer y sus dos hijos en la parte trasera de su casa hasta que acabó el ataque. Al igual que el teniente William McCain, quien se cubrió con su mujer y su hija tras el mezquite de la parte trasera de su hogar, donde se les unió el capitán George Williams. En tanto, el frenético grupo de Candelario Cervantes avanzaba barbárico hacia el Hotel Commercial. Disparan una descarga sobre las ventanas del cuarto de Ravel, señalado por Carmen Ortiz. Ríos y Nicolás suben al primer piso del hotel y se abaten en un duelo bilateral con dos estadounidenses que bajaban pistola en mano a los que matan. Los coroneles Cipriano Vargas y Ortiz interrogaron en medio del tiroteo a un par de niños que no entendían nada. Para después, unas mujeres les dijeran que Sam Ravel había ido a ver al dentista el paso. A causa de la balacera, seis de los huéspedes quedan muertos o heridos, y el coronel Valenzuela cae abatido dentro del hotel. Candelario Cervantes repetía, lo primero es agarrar a ese hijo de la c***. Para suerte de los invasores, Cervantes captura al hermano de Ravel, Arthur, adolescente de 13 años y lo obliga a que lo conduzca a la ferretería, donde al llegar se encuentran escondido bajo unos cueros al otro de los Ravel, Louis, que andaban buscando. Cervantes trata de abrir la caja fuerte de la tienda, sin éxito. Mientras tanto, en el fuerte Furlong, los sonorenses de Beltrán topan contra la desorganizada, pero eficaz resistencia de los cocineros del Teniente Lucas, con soldados de la tropa F. Los gringos veían rebasadas las defensas y trataron de resistir en los ataques. Llegaron hasta donde estaban guardadas las ametralladoras bajo llave. Dos hombres consiguieron detonar una ametralladora Bennett Mercy, pero pronto se encasquilló, y tuvieron que buscar las llaves que resguardaban las otras. Finalmente, los hombres de Lucas llegaron a tener cuatro ametralladoras jugando contra los villistas. Es por ello que poco antes de la Aurora, los obligaron a replegarse del fuerte militar. Ahí es donde se produce el mayor número de muertos entre soldados villistas y estadounidenses. Aleatoriamente, por el centro de la población, les disparaban desde el Hotel Hoover y las casas. Algunos de los huéspedes sacaron sus pistolas y rifles para hacer fuego contra los invasores. La mayoría de las bajas se las hicieron civiles que disparaban desde las casas, y no el ejército. Hubo que prenderle fuego para sacar al que nos hacía blanco muy certero. Diría después en sus memorias un villista. Se cuenta que los villistas lanzaron pequeñas latas de queroseno, que provocaron incendios. ¿Sería eso? ¿O una bala perdida que hizo arder un tanque de 50 galones de gasolina en la tienda de Lemon and Room Knee? El caso es que el fuego se propagó hasta el Hotel Commercial, con lo que el resplandor de las llamas iluminó las calles y permitió a los soldados distinguir a los villistas de los civiles y ametrallarlos. El grupo que fue hacia el banco no pudo abrir la caja fuerte y perdió mucho tiempo en el intento. Los honorenses que atacaban el campamento militar se replegaron reclamando 30 mulas, variado equipo militar, que incluía 300 Mausers y 80 caballos finos. Un gran botín. Los invasores pasaron la línea divisora a las 8 o 10 de la mañana, y las tropas estadounidenses no vacilaron en cruzar la frontera 8 kilómetros al interior de México en persecución. Pero al encontrar una férrea resistencia de la retaguardia villista, regresaron a Columbus. Simplemente se había fallado en encontrar a Rable, y el asalto al banco fracasó. El combate técnicamente no había durado más de 3 horas. Hacia las 6.30 am, el clarín de Julio Peña dio la orden de retirada por orden de Cervantes, para que a las 7.15 Fernández y el Manonegra Cervantes se hayan replegado. Los heridos habían sido llevados cargados en caballo a la zanja donde estaba Villa. El ataque, que en realidad fue una invasión, debería contarse entre las más mediocres acciones militares de Villa. Fue mal organizado y peor ejecutado, sin que los atacantes tuvieran la mínima idea del tamaño de la guarnición que iban a combatir. Sin saber si el sujeto de sus furias estaba en la ciudad. Sin dinamita para volar las cajas fuertes. Por la contraparte, así pasará la historia. Así, como una de las más mediocres acciones del ejército estadounidense. Irresponsable en las labores de inteligencia previa. Carente de vigilancia a pesar de las múltiples advertencias. Sin mandos en el momento del combate. De esta manera, se cuenta el mítico ataque a Columbus. Una invasión a Estados Unidos continental.